hola amigos como están nombre es Boris Rueda y hallaremos un anillo con técnica de gaza y necesitamos una piedra óvalo de 10 x 12 milímetros y esta es una rosa de francia también necesitamos hacer un orificio en forma de óvalo de 9 x 11 milímetros pues tiene que quedarnos de esta forma una vez hayan cortado este orificio en forma de óvalo utilizaremos este compás abierto a 4 milímetros y lo marcaremos de esta forma esto una vez marcado utilizaremos la cegueta y una sierra de 4 0 si quieren ver cómo se utiliza la cegueta y la sierra el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del vídeo cuando lo cortaremos siempre siguiendo la silueta de nuestro dibujo una vez cortado y limado también utilizaremos nuevamente el compás y lo abriremos a 2.5 milímetros y lo marcaremos de esta forma ahora mediré la culata de estas dos chispas que también tienen una distancia de 2.5 milímetros para crear estos puntos una vez creado estos puntos utilizaremos el torno colgante y una broca de un milímetro para perforarlo de esta forma y lo más importante no olvides en suscribirte y darle un like pues vamos a perforar todos los puntos que hicimos ahora utilizaré una fresa de 3 milímetros para hacer una perforación de un 30% con esta fresa de 3 milímetros lo siguiente será desvastar los bordes de esta forma utilizando una lima media caña pues lo desvastaremos para que tenga esta forma de un semicírculo eso mismo lo haremos en toda nuestra pieza de plata para que nos quede de esta forma listo ahora haremos otros puntos justo en esta área pues ponganle mucha atención donde estoy haciendo estos puntos que están debajo del orificio que hicimos ven justo ahí ahora utilizaremos una broca de un milímetro y haremos nuevamente otras perforaciones listo en estos puntos esto mis amigos háganlo con mucho cuidado ahora pondremos un poco de soldadura en pasta de esta forma colocando lo justo en los orificios que hicimos pues si quieren ver cómo se hace esta soldadura en plata el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del vídeo pues esta soldadura en pasta la colocaremos de esta forma y luego utilizaremos un alambre de un espesor de un milímetro esto para colocarlo dentro de los orificios que hicimos pues esto entrará a presión si notan que se está moviendo presionenlo por la parte de arriba listo ahora utilizaremos la mesa giratoria para soldar esta pieza de plata aumentando el calor progresivamente y ustedes notarán que estas piezas se soldarán rápidamente ahora lijaremos la parte de abajo para que aparente que no soldamos nada ahí y tiene que quedarnos de esta forma y cortaremos una plancha en forma de óvalo de 9 x 11 milímetros con un espesor de 1.20 milímetros y a esto mis amigos tenemos que hacerle 18 perforaciones con una separación de 1.5 milímetros y lo sujetaremos con esta prensa de mano para crear estas perforaciones con una broca de 1 milímetro esto mis amigos háganlo con mucho cuidado una vez perforado utilizaremos la pasta de soldadura de plata colocándolo en todos los orificios y colocaremos unos alambres de plata de 1 milímetro de espesor listo para soldarlo en nuestra mesa giratoria pues le daremos vueltas para que suelde más rápido y homogéneamente ahora haremos otra perforación en el centro para cortarlo obviamente utilizaremos una broca de 1 milímetro y lo cortaremos con la cegueta y una sierra de 4.0 ahora utilizaremos el dado acanalado pero antes doblaremos estos alambres para que no se aboyen al momento de golpearlo con el martillo lo doblamos y lo colocamos aquí y lo golpearemos con el martillo para que tenga una forma cóncava y doblaremos los alambres en forma contraria esto para crear las gasas para las chispas de 2.5 milímetros después haremos un desbaste con esta fresa cruz cuadrada en la parte de arriba moviéndolo de esta forma pues este desbaste tiene que estar justo en este punto esto mismo lo haremos en toda nuestra pieza de plata también tenemos que realizar 8 orificios para insertar estos alambres como ven aquí ya inserté 3 de estos alambres y ahora colocaré este alambre doblado de esta forma justo en estos dos orificios lo empujaremos para soldarlo por la parte de atrás pero antes de soldarlo colocaremos un poco de este desbastimiento que utilizamos en la técnica de casting este desbastimiento impedirá que la soldadura que tienen los otros alambres se adhieran a este nuevo alambre pues tenemos que evitar que se suelden es por eso que estoy colocando este desbastimiento en estas áreas si quieren saber donde comprar este desbastimiento lo pueden comprar en cualquier tienda donde vendan herramientas de joyería bueno colocaremos unas gotitas del líquido de soldar son estos cuatro puntos y utilizaremos la soldadura tipo duro calentaremos nuestra joya homogéneamente poco a poco nos acercaremos con la soldadura tipo duro para soldarlo en estos puntos para ser más exactos en la parte de atrás bueno aquí ya está soldado y colocaremos este pequeño pedazo de alambre para crear una separación y colocar este óvalo que hice para la técnica de engastes de engastes a gasa si quieres ver cómo se hace este tipo de engastes en la parte de arriba nos colocaremos unas gotitas de líquido de soldar en estas nuevas gasas que hicimos y utilizaremos la soldadura de podo pues esto mis amigos háganlo con mucho cuidado bueno aquí ya está soldado y aquí está la otra parte que tienen que encajar de esta forma lo colocamos y hacemos presión y tenemos que estar seguros que esté lo más recto posible listo bueno creo que ahí ya está exacto ahora utilizaremos la soldadura en pasta colocaremos un poco de soldadura en pasta en los alambres para que se adhiera con la plancha pues esto es uno de los métodos para soldarlo más rápido y con mucha más seguridad ahora lo colocaremos en nuestra mesa giratoria para soldarlo de esta forma pues si quieren ver cómo se hace esta mesa giratoria el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video bueno solo rápidamente ahora hacemos una plancha de 2.5 milímetros para cortarlo de esta forma y crear el aro de nuestro anillo pues estoy utilizando una sierra de 2.0 cortaremos la silueta de nuestro diseño bueno ya corte el aro y lo vamos a soldar la gaza para nuestro anillo poco a poco nos acercaremos con la soldadura tipo duro aquí está nuestro anillo limpio y decapado ahora colocaremos las chispas de 2.5 milímetros utilizando nuestra pinza del doble a lo colocamos justo en el centro empezamos a empujar las gasas que hicimos entonces lo colocan lo empujamos de esta forma para sujetar nuestras chispas de 2.5 milímetros ahora cortaremos los excedentes a una altura de 1.5 milímetros y para esto utilizaremos el alicate de corte eso mismo lo haremos en todas las gasas que hicimos esto una vez cortado utilizaremos la fresa tipo copa para desbastar estos lados ya que están medio puntiagudos y peligrosos por eso que estoy utilizando esta fresa tipo copa para desbastar la parte de arriba y quede como si fuera una semi esfera como ven así es como funciona esta fresa tipo copa ahora colocaremos la piedra tipo óvalo con unas dimensiones de 10 por 12 milímetros lo empujaremos con el empujador para gasas justo de esta forma para que la piedra no se salga al momento de hacer este engaste y cortaremos y cortaremos el excedente con un alicate de corte con una altura de 4 milímetros listo seguiremos empujándolo con el empujador para chispas cortaremos un poco más para que todas las gasas estén al mismo nivel y por último lo limaremos para que no estén puntiagudos y no estén peligrosos siempre teniendo mucho cuidado de no rayar la gema tiene que quedarnos de esta forma lo lijaremos para que esté mucho más fino utilizaré esta rueda para lijar y así al momento de pulirlo salga mucho más brilloso y fino también lijaremos la parte de arriba y por último lo puliremos en nuestro pulidor para joyas bueno amigos espero que el video de hoy les haya gustado no olvides suscribirte y darle un like y sobre todo cuídate que aquí te dejo unos videos para que puedas ampliar tus conocimientos en las técnicas de joyería